¡Familia! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Bienvenida! ¡Asiento, por favor! Estoy representando al señor de Zipán, un gobernante del norte del antiguo Perú. ¡Vaya, qué interesante! Prepárese para una experiencia vivencial inolvidable. ¡Dije vivencial inolvidable! ¿Qué pasa, papá? ¡Sí! A ver, te voy a caer. Es que, ¿cómo? ¿Cómo caminas? ¿Cómo vas a caminar con mucho? ¡Oh, no puedo! Hola, bella dama. Yo soy la tapada limeña. Las mujeres tapadas nos caracterizábamos por ponernos unas telas de seda en todo el rostro. Solo mostrábamos un ice. ¡Qué pasada, tía! Las mujeres tapadas empezamos a aparecer en el siglo... ¿En qué siglo? 16. El siglo dieciséis. Y nos mantuvimos regias y divinas hasta... ¿Hasta qué siglo? Diecinueve. ¡Hasta el siglo diecinueve! ¡Mola! Toma, criatura divina, bebe. Bebe. Es el único, el exquisito Pisco Sour. A ver. ¡Está buenísimo! ¡Mmm! 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 ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Me ahogó! ¿Qué calor está haciendo? Ya están en la visita guiada. Acaban de empezar. ¿A qué hora me toca salir? ¡En un momento! Mi pequeño valle sagrado. ¡Ay por Dios, pero qué calor hace! ¡Voy a hacer un papelón! Yo solamente sé bailar música negra por mi mamita. Tranquila, lo vas a hacer increíble. Por favor, ven acá. Échenle un poco de aire a la mami. Está bien mami. Ay dios mío, mi belleza cuantiga. Por favor, aireame, aireame. ¡Uff! 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 ¡Lo mío santo! Pero con este clima uno ya nunca sabe Te lo juro Playa, paca Playa, paca Es un estilo típico de bodega limeña Ancestral, diría yo, como el abuelo Si la verdad que es un poco antigua Sí que se ve Bueno, te sorprendería saber que no tiene ni un año en este barrio Por eso digo que es el estilo Pero está bien surtida Volvamos a entrar, por favor Vamos a paca Playa, paca Playa, paca Esta es la cocina donde la Charo prepara los más deliciosos potajes Para alimentar a la familia día a día ¿Y Charo cocina para todos? A mi vieja le encanta cocinar Y además cocina riquechichichimo ¿Qué tal el curro? Gracias a Dios Nací quebradito Y este es nuestro patio interior Alrededor del cual se encuentran las ventanas De algunos de los cuartos con los que cuenta la casa Y por esta zona de aquí Justamente aquí Hacemos la cola para ingresar Al baño, está por acá Por favor Adelante ¿Se va a quedar a todos? Ah, sí Sí, sí, sí Ahí está Con ducha Sí Ahí aprecias la ducha Tenemos temas Tómalas, pichos Modela, sobrino Muy bien Foto Muy bien Otro ángulo Listo Otro como que estoy distraído Muy bien, allá ¿Dónde? ¿Te se va a jalar? No, bueno, por aquí continuamos Está bien Adelante, por favor La mejor reproducción de momia paracas que verás en tu vida Toma el picture, picture and picture Muy bien Ahí está Muy bien Ahí está Eso que ves, ahí son los alimentos Chequea los elementos Los alimentos ¿Qué es esto? Eso acompaña al muerto en su nueva vida Son ofrendas Así es, sí Ofrendas, tío, también tú Eres sano, también Ahí está Está el hoyuco, la papita ¿Y esto qué es? Ahí, ahí Aprécialo Sí, sí Absoluto Uf, parece que está vivo, ¿no? Mi padre es un biólogo aficionado Y le encantaría estudiarlo ¿Me lo podría llevar? Claro, y llévalo como parte de los souvenirs Sí, sí, sí Llévalo, llévalo Llévalo Fuerte, ¿eh? Sí, con cuidado, Mario Me voy a quedar cojo de una media, pero no importa Así es Ahí está A buscar el par como... Cuidado que tienen ácido Ajá Sí Dale, dale Echa ¿Por qué salió rápido? Ahí está Cuidado, con cuidado Muy bien No, no me agarra, tranquila Ya está, ya, ya estás a salvo Ya está Sí Cierra la celda A ver Solía enviar por correo Que me va a encantar Perfecto Ahora continuemos, por favor Adelante Yo te conozco No seas misterioso Dios mío, está muerto No, 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 tranquila, 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 él así duerme Ajá Así duerme Tranquila Pero parece que está muerto ¿Qué se ha ocurrido? ¿Qué se ha ocurrido? Nadie, aunque siga jateando Sí 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 Muy bien ¿Y eso qué es? Ah, eso Eso es el vacín Sí ¿Ese va así? Ese para... Para que no esté yendo al baño cada rato Nada Sí Acá se hace Pichi, 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 pichi Chá, chá, chá ¿No? Podemos amando Cuidado, no despiertes, ¿no? Pichi, ahí está ¿Bien? Perfecto Por favor, continuamos con el recorrido Por favor Quédate solito, adelante Cuidado, cuidado, cuidado Mi papá ¿Y mi mamá? Ay, lo siento. Es nuestra manera de... de rendirles homenaje. ¿No vas a tomar foto? No, no. Mejor que no. Vamos afuera, por favor. Por favor. No me digas que están aquí enterrados. No, no, no. Pero es otro recordatorio. Mis abuelos cayeron fulminados en este mismo lugar. Bueno, no en este mismo lugar. Es una larga historia. Tengo tiempo. Tal vez para la cena. Ahora sí, regresemos a la azotea, por favor. ¿Y esto? Ah, esa es la Yulisa. Sí, es una amiguita que a mi compadre Tito y a mí nos hace compañía en momentos de soledad. ¿Pero Tito y tú sois pareja? No, qué va, qué va. No sé, como lo mencionas tanto. Son amigos desde colegios. Así es, sí, sí. Tampoco pasaría nada si lo fuerais, ¿eh? Claro, somos de mente abierta, no hay problema. Sí, claro. ¿Qué es el café, tío? ¿Y eso de ahí? ¿Esa llanta qué es? Ah, ese es el frigozbar. Sí, sí, ahí es para poner fresca la chela, para que se ponga heladita. Sí, en Helena. Y allá está nuestra piscina olímpica. Ahí mi sobrino también, el junior, se mete. También hacemos ahí hieloterapia, ¿no? Claro, claro. Ahí refrescamos los pies, ¿no? Sí. ¿Y la puerta de ahí? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ni lo intentes! ¡No, firme, firme, no! ¡Aunque se toma aire! ¡Eh, eh! Uy, dura la exploradora. ¿Pero esto qué es? Uy, Dios. Es una reproducción de un silo del siglo II. Sí. No, no, eso es una pesadilla, ¿eh? Eso es lo que es una pesadilla. ¿Aspiraste mucho? Te lo dijimos.